No me acuerdo que era esa cosa Hola gente de youtube, hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez vamos a estar aquí jugando The Corridor Y es un juego supuestamente de terror, no lo sé amigos Por eso llevo estos audífonos para que me dé más miedo Que de hecho estos audífonos me los regalaron en mi cumpleaños Y cambia de color y todo, ahorita está rosa Luego rojo y ya No, no es cierto, tiene otros colores, por ejemplo aquí es azul Y son chidos, me gustan Bueno ya estoy aquí para entrar al juego Y algo raro que veo, le doy a leer y sale esto Espero que te guste mucho este juegazo de terror en primera persona Y feliz Halloween 2012 Por Roberto Tutos Roberto Tutos Y bueno pues el link ya se va pasando y pasando y pasando y pues así queda Pero bueno aquí está el juego, ahí este es el juego hermanos Así que vamos a darle y si no funciona pues ya ni modo amigos no hay video Pero si están viendo esto es que si funcionó y pues no sé Pero a ver qué pasa Ok, se puso la pantalla negra Y bueno amigos pues ya estamos aquí De corredor Y tiene música y todo Y esto está en lenguaje Eh, ruso No sé Y a ver qué tal Tiene que ver un poco con los corredores Y no sé si Vamos a pasar a los corredores Y otra vez otro corredor Y otra vez Y otra vez No sé No sé si va a ser como un juego de bucle Pero pues a ver Ok amigos Ya estamos aquí Y dice Mi pronunciación es muy buena amigos Pero no sé hacer No sé No sé inglés amigos De hecho mi pronunciación es buena O no sé mucho Sé muy lo básico Ah sí, perdón Este de Pues De primeras estamos aquí ¿no? En un cuarto Medio raro Con la musiquita y todo Un teléfono Una cama El cuadro este Otro Otro mueble Una mesa Como vino Y una lámpara Y una silla ¿no? Parece Como un hotel amigos Parece un hotel Y se ve todo esto Viejo Se ve viejo Como de los ochentas O cosas así ¿no? Y bueno Vamos a pasar por la puerta Y dice It's very strength I don't remember I saw a career in the hotel Ah dice hotel O sea que Es un hotel Entonces sí Bueno pues vamos a pasar Un cuadro Como de Una cascada Otro mueble Con teléfono Un libro Otro cuadro Del bosque O sea Se ve bonito No da miedo Normal A ver otra cosa A ver El paisaje En la playa Y a ver otro más Aquí en En un lago O algo así No sé Y bueno Pues vamos a pasar A la siguiente puerta Ay Dios ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ok Bueno Pues no sé A ver Pues todo se ve normal ¿no? Pero como les dije Otra vez en el mismo lugar Maldita sea Creo que se cayó la silla Por eso se escuchó ese ruido Bueno pues se ve igual ¿no? Entonces vamos a pasar otra vez Por la puerta Con F Con F Ok Otro cuadro O sea Sí es como del paisaje Y todo esto ¿no? Otro cuadro Paisaje Y aquí ya se está poniendo oscuro Amigos Ya se está poniendo oscuro Ok Esto sí ya está dando miedo Amigos Ay Dios ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? El niño El niño Dios mío Bueno vamos a subirlo un poquito más Porque me da más miedo Bueno ahora sí Ya vamos a pasar Ok 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 O sea ya se movió las cosas Oh no Sangre Ah no no es sangre Es vino Creo Es que se cayeron aquí las botellas Y pues Y pues eso pasa amigos Ok perfecto Vamos a cerrar la puerta Porque si da miedo ¿sabes? Ok Otro paisaje Es el mismo que habíamos visto antes Y a ver A ver Ok Una de estas sillas Que Son las que se ponen en el sol ¿no? O sea Las pones en la playa Y ya ahí te refrescas ahí con el sol Bueno no te refrescas Como que te Acaloras ¿no? No sé Ok ¿Y eso qué es amigo? Y se acabó la música Esto no me acuerdo La última cena O algo así se llama Esta pintura ¿no? Y bueno El diablo aquí matando a Dios O Jesús No me acuerdo ¿Qué era esa cosa? ¡Ay! Dios mío Dios mío Ay la verdad ¿Qué pasó? ¿Qué era esa cosa? Ok Si da miedo ¿eh? Porque si miras atrás Da miedo Ok ya Vamos a seguir Aquí hay una mancha hermanos Aquí hay una mancha Bueno ya vamos a pasar Vamos a pasar a la otra Ok 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 Esto ya se va a estar poniendo medio raro Eh Pues es otro cuarto nada más que Pues todo cambió Ya yo Ahora hay unas escaleras Bueno Pues vamos a ir a las escaleras Telarañas Más telarañas Más paisaje Más telarañas ¿Qué sucede aquí con las telarañas? Otra silla de estas Perfecto Otra puerta Vamos a entrar Ok Otro corredor Más telarañas Más telarañas ¡Wi! ¡Wi! Lo hago Para que no me dé miedo Amigos Ok Amigos ¿Qué pasó aquí? Un cadáver Bueno Un esqueleto Puede ser de esos Que usan los doctores Y ay Dios mío ¿Qué puede? ¿Qué pasó aquí? Eh... Supongo que es una persona ¿Verdad? Pues algo me dice Que hay una araña aquí Gigante Una araña gigante ¿Eh? Ok Otra de esas cosas Perfecto Ay Dios Ay Dios mío Pobre hombre hermanos Le quitaron la piel Un cráneo ¿Qué onda con este juego hermanos? Si hay mucha telaraña Dios ¿Por qué hay tanta telaraña? Más hombres Y ahora la música se puso media rara Como si estuviera en la iglesia ¿Qué onda con esto? Ok Vamos a pasar por aquí Otro hombre de estos Y esta ¿Esta cosa qué es? No sé Espero que no sea la araña ¿Sabes? Uy ¿Qué pasó? Perfecto Pues 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 Hay fuego Hay fuego Bueno vamos a pasar Y bueno Ay Dios mío ¿Qué es esta cosa? Eh Se ve raro ¿No? Se ve raro Chita conmigo O sea ¿Te imaginas así pasar? Ay ya Quiero salir de este cuarto ¿No? Estoy en mi hotel Descansando Y pues Quiero salir ¿No? Oye pues Qué raro ¿No? ¿Dónde está el conserje? Oh Es que se me cayó mi vino Eh Conserje Creo que sí Creo que este era el conserje Algo así ¿No? ¿Te imaginas así? Eh Bueno Sigamos Sigamos Eh Ok Amigos Hay sangre O vino Tal vez es vino No sé Otra cosa para el fuego Ay Dios mío ¿Qué pasó? I wore some body No me puedo mover hermanos Ahora sí Ya me puedo mover Ok Y más cráneos hoy Perfecto Ay Dios El niño ¿Quién es ese niño? O niña No sé qué sea Pero es un niño Es un infante Para que me entiendan Perfecto Bueno Bueno vamos a pasar ya Sin miedo hermanos Así 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 con Con el corazón No sé Sin miedo hermanos Ya se acabó Ya se acabó la música ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hermanos ¿Qué es eso? Ay Dios ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Me acerco o no me acerco? A ver Voy a acercarme Nada más porque Sí ¿Qué anda con esta cosa hermanos? Está sonriendo Está sonriendo hermanos Y creo que es una mujer ¿Sabes? Sí Como que es el exorcista O el huese No sé Bueno sigamos Sigamos Espero que no me hagas nada No me hagas nada No me hagas nada Por favor Ok ¿Qué pasó aquí? Ay Dios ¿Qué es esa cosa? Pues no sé Pero yo voy a pasar hermano Yo voy a pasar como si nada ¿Sabes? Ok ¿Qué pasó? Ay Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé No entiendo qué pasa Ay esas cosas dan miedo hermanos Pienso que eran esas cosas Les cierro la puerta Adiós amigos ¿Qué anda con ustedes? Pues estamos aquí Que hay una lucecita aquí Toda hermosa Toda bonita Aquí me gusta Me agrada este lugar Me gustaría quedarme aquí para siempre Pero bueno ¿Y ahora qué? ¿Qué sucedió? Ok hermanos ¿Volvemos otra vez aquí? I hop I hop I hop I hop Como los No sé No sé ¿Se reinició el juego? ¿Se acabó el juego? ¿O es otra cosa? No sé Bueno vamos a pasar por la puerta Y ok Dios mío ¿Qué pasó? Se acabó Ay Dios Bueno gente Espero que les haya gustado amigos En serio espero que les haya gustado Y ya me despeiné Bueno Ni estaba peinado Pero bueno Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle like Comenten Activen la campanita Y todo lo demás Todo lo que ustedes quieran Para más juegos de estos de terror Y Más juegos No Más videos de estos de terror Así que pues Hasta la próxima Y bye Más videos de terror